El gobernador Ejitio Torre Cantú inauguró en la capital del estado el nuevo hotel City Express Ciudad Victoria, lo que ofrecerá la infraestructura y servicios hoteleros que demanda la región. Durante el evento, la directora de servicios de franquicia de hoteles City Express, Blanca Herrera, agradeció al Ejecutivo encabezar un gobierno que ha permitido tener confianza en la entidad para seguir expandiendo sus operaciones. Estamos muy contentos de estar aquí inaugurando City Express Ciudad Victoria, el cuarto hotel de la cadena en el estado. A este hotel de anteceden City Express Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y próximamente Matamoros. Subrayó que actualmente esta cadena hotelera, líder en el segmento de viajes de negocios, tiene un total de 90 hoteles en todo el país y dos más en las ciudades de Cali, Colombia y San José, Costa Rica. Por su parte, el representante de City Express en esta ciudad, Jorge Charur de la Garza, destacó que esta franquicia es una empresa que inicia operaciones, contribuyendo de manera importante al desarrollo de la capital tamaulipeca. Este hotel cuenta con 108 habitaciones distribuidas en seis pisos y generará 180 empleos directos y en su operación 22 fuentes de trabajo más.